TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares para compartir videos cortos. Sin embargo, a veces puede ocurrir que perdamos nuestros videos o los borradores que hayamos creado en TikTok y si te has preguntado cómo recuperar estos videos o cómo recuperar los borradores de TikTok, estás en el lugar correcto porque hoy en este video te voy a proporcionar algunos métodos útiles sobre cómo recuperar videos de TikTok, incluso si no tenemos una copia de seguridad. Por supuesto que antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te perdas de ningún próximo video. Dicho esto y sin más preámbulos, comencemos. ¿Cómo recuperar videos de TikTok desde Google Fotos? Pues bien, si hemos guardado nuestros videos de TikTok en Google Fotos y los hemos perdido, no hay que preocuparnos ya que va a ser muy posible y muy fácil recuperarlos. Google Fotos es una plataforma de almacenamiento en la nube que nos permite guardar nuestras fotos y videos de una forma segura y para recuperar nuestros videos simplemente vamos a tener que seguir los siguientes pasos. Vamos a abrir la aplicación de Google Fotos, vamos a buscar la opción de búsqueda y vamos a escribir TikTok y vamos a seleccionar los videos de TikTok que queremos recuperar y descargarlos nuevamente en nuestro móvil o en nuestro ordenador. ¿Cómo recuperar videos de TikTok desde iCloud? Pues bien, si los guardamos en nuestro iCloud pero los hemos perdido, hay algunos pasos que podemos seguir para recuperarlos y es que bueno, como sabrás, iCloud es una plataforma de almacenamiento en la nube que permite a los usuarios guardar sus fotos y videos de una forma segura y permite ver lo que tenemos en iCloud fácilmente. Para recuperar nuestros videos de aquí, debemos seguir algunos pasos sencillos y bueno, en primer lugar vamos a abrir la aplicación de fotos en nuestro dispositivo iOS. Vamos a seleccionar la opción de álbumes en la parte inferior de la pantalla y buscamos el álbum llamado TikTok. Si no encontramos el álbum, es posible que no hayamos guardado nuestros videos de TikTok en iCloud pero si aparece, pues tendríamos que buscar los videos que queremos recuperar, seleccionarlos y luego de eso hacer clic en el botón compartir que aparece en la pantalla y seleccionamos la opción guardar video. Esto es descargar nuevamente los videos en nuestro dispositivo iOS. Ahora bien, ¿cómo recuperar videos de TikTok sin copia de seguridad? Para eso vamos a tener que hacer uso de una herramienta profesional y es CernoShare All Data iOS y esta es una de las herramientas más populares para recuperar datos perdidos en dispositivos iOS y bueno, vamos a poder restaurar desde videos, fotos borradas de la galería y cualquier tipo de información directamente desde nuestro dispositivo móvil sin necesidad de tener una copia de seguridad. Para recuperar videos de TikTok perdidos con All Data lo primero que vamos a hacer es descargar e instalar la herramienta indicada en nuestro PC y una vez hagamos eso la vamos a ejecutar. Seguido a eso vamos a irnos a la opción de recuperar desde dispositivo iOS. Vamos a escanear nuestro dispositivo y vamos a seleccionar la opción de videos para recuperar TikToks y una vez finalizado el análisis en la barra lateral izquierda vamos a ver diferentes categorías de datos y a la derecha todos los dispositivos que pueden ser recuperados tanto los existentes como los eliminados. Vamos a elegir la ubicación en nuestra computadora donde deseemos guardar las fotos recuperadas y finalizamos el proceso. Y si te has dado cuenta eso sería todo con unos pocos clics podremos recuperar nuestros videos borrados de TikTok sin ningún tipo de inconveniente y en un tiempo récord. Lo mejor de todo es que vamos a poder seleccionar los datos específicos que nos gustaría recuperar para no provocar una pérdida de tiempo. En conclusión esta herramienta es muy efectiva y beneficiosa específicamente para usuarios de iOS y es que bueno utilizar un software profesional es muy intuitivo precisamente cuando los métodos gratuitos o los métodos fáciles por así decirlo no han funcionado y en este caso vemos que tenemos una interfaz gráfica muy fácil de utilizar pero a su vez es un software muy potente. Entonces esa combinación hace que el resultado sea muy efectivo en menor tiempo y sobre todo garantizado. Entonces pues bien si el video te ha gustado te invito a que me dejes un comentario en la descripción si ya probaste el método cuál ha sido tu opinión al respecto. Por supuesto comparte este video con tus amigos en tus redes sociales te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y no olvides valorar con un gran like. Esto ha sido todo por hoy pero ya nos veremos en un próximo video.